EURONITRO CAP EURONITRO CAP Por el número de embarcaciones inscritas y su calidad Por el nivel de los participantes y de los premios Y por la experiencia de la organización Como en las ediciones anteriores La cita fue en el embalse de Cíjara Uno de los mayores paraísos del BAS en Europa Los mejores equipos de España están aquí Los mejores equipos de Portugal están aquí Desde el mediodía del viernes Todas las embarcaciones fueron desfilando por el poblado de Cíjara Para ser desinfectadas meticulosamente Por la tarde se entregaron las plicas y la documentación Los participantes fueron llegando y mezclándose Para compartir charlas y sensaciones El espectáculo en realidad ya había comenzado Antes incluso de empezar la competición Por la noche se registraron los más rezagados Y se procedió a la charla inaugural Con el repaso correspondiente a los puntos peligrosos Normas de la competición Recomendaciones y advertencias Semejante despliegue de medios La ilusión, la tensión de los participantes Y la incertidumbre de todos Acerca de cómo responderían los peces Rodeaban el ambiente de un clima mágico Y así se hizo la noche Ya desde las 5 de la mañana La organización comenzó la botadura de embarcaciones en el agua En total eran 92 Todo estaba listo ya Y la espera había terminado La competición estaba a punto de empezar Las normas básicas eran claras Los participantes sólo podían transportar 5 peces en el vivero La talla mínima serían 30 centímetros Y la puntuación de un punto por gramo Por supuesto sólo se podían presentar peces vivos en perfecto estado Los viveros con recirculante de agua eran obligatorios Y quedaba totalmente prohibido el uso de estringer Preparado 26, salida Esta primera manga duraría 10 horas El orden de salida se eligió mediante sorteo El punto elegido fue la zona conocida como las canchas Un estrecho desde el cual se accede a pantano abierto Desde el poblado de Cíjara 35, preparado Salida 31, salida Las embarcaciones iban saliendo de manera escalonada Cada 20 segundos Rumbo a su destino Una prueba Bastante dura por el altísimo nivel De participante que hay Podría decir que está en las mejores cañas de toda Europa ¡Gracias! 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 Llevamos un P grande de 2.400. Llevamos un P grande de 2.400. Después de una manga tan intensa, ahora tocaba la vuelta escalonada de los barcos y el pesaje, que prometía ser realmente espectacular. Los pescadores comentaban la gran actividad que habían tenido los bases. Se habían movido en profundidades alrededor de los dos metros y medio. Salieron muchos peces con yerbites de todos los tamaños. Los bases se encontraban suspendidos en medio de las réculas y por las orillas. También funcionaron muy bien los crumbites y los shads de vinilo manejados en esas condiciones. Los colores que reinaron fueron las imitaciones de alburno en colores plata, gris y blanco con toques de negro. Líneas finas de entre 4 y 5 libras para el finés y 10 libras para el crank fueron una de las claves de los top 10. Pescar fino barriendo mucha agua. La verdad es que estamos un poquito cansaditos después de esta jornada. Una competición muy dura, un alto nivel, cualquiera puede ganar. Estamos contentos con lo que hemos hecho. Hemos hecho 8,660 kilos, nuestra primera manga. El pantano está increíble, o sea, ha habido unos pesajes bestiales y hemos conseguido un pesaje muy bueno. A ver si mañana tenemos suerte y ya por ello. Voy a matar a los 10 mejores. Tres, cuatro, cincuenta. Tres, cuatro, cincuenta. Dos kilos, cien. Ok, 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 ok. Vale. Oh, yeah. La verdad es que estamos muy contentos porque el pantano está muy bien. Hay muchos peces, hemos pescado mucho, mucho, mucho. Hemos pesado 8,750, estamos octavos y mañana hay que rematar la jornada. Después de un pesaje como el del sábado, la presión era máxima. Todos querían ganar y todos lo tenían a su alcance. Los que se habían destacado el primer día lucharían por mantener su posición, sabiendo que cualquier error iba a ser aprovechado por otros equipos. En esta ocasión el tiempo de pesca serían ocho horas y media. El ritmo de capturas prometía ser muy intenso a pesar de la presión del día anterior. El orden de salida del sábado se invertía. Así, los últimos saldrían los primeros y viceversa. El domingo la cosa cambió bastante. El viento, la bajada de temperatura y la presión del día anterior hicieron que los peces se enterraran hasta los 6 metros. Los bases querían vinilos pequeños en presentaciones ultralentas y muy finas. El finés fue la elección ganadora en esta última manga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la primera manga de esta edición de la NitroCup iban 15 observadores a bordo de los primeros clasificados de 2013. En la segunda, esos 15 comisarios estaban con los top 15 de la primera manga. Además de estas medidas para el cumplimiento de las normas, la organización contaba con cuatro barcos de control distribuidos en cuatro zonas. Recorrer el pantano, vigilar un poco las embarcaciones, controlar a los pescadores, ver cómo llevan la pesca, ver si cumplen la normativa y en caso de también si alguien necesita asistencia y demás, poderle socorrer y prestarle lo que es el auxilio correspondiente. ¡Suscríbete al canal! 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 La mejor competición de platas, de pesca y de demarcación de Europa y así los competidores lo están demostrando. 4, 6, 40. La mejor competición de platas, de pesca y de demarcación, en total se entregaron 38.600 euros en premios. Los principales patrocinadores fueron Tracker Marine, Sonne, Mercury, Bass Pro Shop, Gobierno de Extremadura, Lowrance, Heracles, Hamming Bear y Ningota. Los ganadores se llevaron la nueva Bass Tracker Pro 170 Modelo 2015, con un motor Mercury de 40 caballos, F4 tiempos y remolque Tracker, todo ello valorado en 17.500 euros. El resto de premios oscilaba entre los 700 euros y todo tipo de productos de alta gama, como sondas, motores, baterías y diverso material aportado por los diferentes patrocinadores, como Heracles, que proporcionó una bolsa de señuelos para cada participante. Con los premios vinieron las alegrías y, en muchos casos, la recompensa a un duro trabajo. Les oposados don volcanoes. Presser administration en 2022. Gracias. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!